Hallar el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Para resolver este ejercicio primero vamos a graficar estos puntos en el plano cartesiano y luego hallaremos el perímetro. Para ubicar estos cuatro puntos en este plano cartesiano haremos lo siguiente. Primero el punto A. El menos 3 va a ir en el eje X, el menos 1 en el eje Y. Siempre el primer elemento va en el eje X y el segundo elemento en el eje Y. Empezamos. Menos 3 va en el eje X. Contamos a este lado porque este lado están los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí estaría el menos 3. El menos 1 en el eje Y. Aquí está el eje Y. Los negativos están por acá debajo. Acá sería el menos 1, acá menos 2. Nuestro punto es acá en menos 1. Ahora hay que juntar este menos 3 con este menos 1 y se juntan justo acá. En la dirección del menos 3 y en la dirección del menos 1. Listo, ya tenemos entonces el punto A. Ahora el punto B. El punto B es 0,3. O sea, en el eje X el 0 y en el eje Y el 3. Primero en el eje X el 0. Aquí está el eje X y el 0 está justo acá. Justo acá. Este es el 0. Ahora con el número 3 en el eje Y. Eje Y acá. Acá está el número 3. Entonces el punto en la dirección del 0 y en la dirección del 3 va a ser acá mismo. Sobre el mismo eje Y. Justo ahí. Listo. Hasta el momento ya tenemos este punto y este punto. El punto C. 3,4. En el eje X el 3. 1, 2, 3. Por acá. En el eje Y el número 4. 1, 2, 3, 4. Por acá. En la dirección del 3 y del 4 sería por acá. Listo. Ahora el D. En el eje X el número 4. 1, 2, 3, 4. Acá. En el eje Y menos 1. Justo acá mismo. Y acá sería el punto. En la dirección del menos 1 y en la dirección del número 4. Listo. Ya tenemos entonces los 4 puntos. Ahora vamos a unir los puntos que se han formado. Listo. Ya hemos juntado y esta es la figura que se ha generado juntando esos puntos. Esta sería entonces la gráfica. Este primer punto que habíamos graficado era menos 3, menos 1. Y era el punto A. El punto B era 0,3. O sea, este es el punto B. El C era 3,4. Así que acá está el C. Y finalmente el D por acá. 4, menos 1. El ejercicio me decía hallar el perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes de los cuatro lados. Así que vamos a hallar uno por uno y al final lo vamos a sumar. Para ello hallaremos primero la distancia desde el punto A hasta el punto B. Después hallaremos la distancia del B hasta el C. Luego la distancia del C hasta el D. Y finalmente vamos a hallar la distancia desde A hasta D. O desde D hasta A, que es lo mismo. Voy a colocar A hasta D. Listo. Para hallar estas cuatro distancias utilizaré esta fórmula. En la cual dice que la distancia del punto M hasta el punto N es igual a la raíz cuadrada de la suma de el cuadrado de la resta entre los primeros elementos más el cuadrado de la resta de los segundos elementos. Aplicamos entonces para hallar la distancia de A hasta B. Primero colocamos una raíz cuadrada grande y dentro de esta raíz restamos el primer elemento de A menos el primer elemento de B. El primer elemento de A es menos 3. Ya está. Y le voy a restar el primer elemento de B, que es el 0. A al cuadrado más... Ahora la resta de los segundos elementos. Segundo elemento de A, menos 1. Y a esto le voy a restar el segundo elemento de B, que es 3. Tal como está. Listo. Y esto al cuadrado. ¿Y cuánto sale esto? Menos 3 menos 0 es menos 3. Y menos 3 al cuadrado, ¿cuánto será? Menos 3 al cuadrado es como decir menos 3 por menos 3. O sea, 9. Porque menos por menos es más. Ahora esto vamos a sumar. Menos 1 menos 3 es menos 4. Menos 4 al cuadrado, o sea, menos 4 por menos 4 sería más 16. Listo. 9 más 16, 25. La raíz cuadrada de 25, 5. Listo. Ya tenemos la primera distancia. Ahora pasamos a la segunda. Distancia del punto B hasta el punto C. Igualito. Raíz cuadrada. Y acá. La resta de los primeros elementos de B y de C. Primer elemento de B es el 0. Y a este le voy a restar el primer elemento de C. O sea, el 3. Y lo elevo al cuadrado. Más. Ahora los segundos elementos. Segundo elemento de B, 3. Menos segundo elemento de C, 4. Y al cuadrado. Listo. Raíz cuadrada. 0 menos 3 es menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. Más. 3 menos 4. Signos diferentes se restan. La diferencia es 1. Y se coloca el signo del número mayor. O sea, del 4. O sea, esto sale menos 1. Menos 1 al cuadrado. O sea, menos 1 por menos 1. 1 nada más. Porque menos por menos es más. 9 más 1 es 10. Raíz de 10. No hay raíz exacta de 10. Así que se coloca tal como está. Raíz de 10. Ahora distancia de C hasta D. Primero la diferencia de los primeros elementos. Primer elemento de C. El 3. Menos primer elemento de D. El 4. Al cuadrado. Más. Ahora los segundos elementos. Segundo elemento de C. Es el 4. Menos el segundo elemento de D. Que es menos 1. Y con este menos. Ley de signos. Menos por menos es más. O sea, más 1 va a ser. Y esto elevado al cuadrado. Raíz cuadrada. 3 menos 4. ¿Cuánto es? Signos diferentes se restan. La diferencia entre 4 y 3 es 1. Y se coloca el signo del número mayor. O sea, del 4. O sea, el menos. Menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es? O sea, menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Porque menos por menos es más. Y 1 por 1 es 1. Más. 4 más 1. 5 al cuadrado. 25. Listo. 25 más 1 es 26. Como no tiene raíz cuadrada exacta. Se la deja con su raíz. Raíz de 26. Ahora la distancia de A hasta el D. Igual. Igual. Primero la diferencia entre los primeros elementos. Primer elemento de A. Menos 3. Le voy a restar el primer elemento de D. O sea, 4. Y esto al cuadrado. Más. La resta de los segundos elementos. Segundo elemento de A. Menos 1. Menos. Segundo elemento de D. Menos 1. Que con este menos se va a hacer más 1. Porque menos por menos es más. Y elevamos al cuadrado. ¿Cuánto saldrá esto? Primero, menos 3 menos 4. Signos iguales se suman. 3 más 4 es 7. Y se coloca el signo que ambos tienen. O sea, sale menos 7. ¿Cuánto es menos 7 al cuadrado? A ver, voy colocando la raíz. Menos 7 al cuadrado. O sea, menos 7 por menos 7. Menos por menos es más. 7 por 7 es 49. O sea, sale 49. Más. Menos 1 más 1. Se eliminan y queda 0. 0 al cuadrado. 0. 49 más 0. 49. Raíz cuadrada de 49. Es 7. Listo. Ya hemos hallado las 4 distancias. 5 raíz de 10, raíz de 26 y acá 7. Ahora ya podemos hallar el perímetro. El perímetro va a ser la suma de estas 4 distancias. 5 más raíz de 10 más raíz de 26 más 7. O sea, 5 más raíz cuadrada de 10 más la raíz cuadrada de 26 más el número 7. De acá solamente se pueden sumar 5 y el 7. O sea, el perímetro va a ser igual. 5 más 7 que sería 12. Baja la raíz cuadrada de 10 más la raíz cuadrada de 26. Listo. Este sería el resultado. Este es el perímetro. Fin del ejercicio. Para descargar el formulario de geometría analítica pueden entrar a esta página cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Hacen clic en geometría analítica y en la parte de abajo donde dice formulario. Hacen clic y con este botoncito que va a aparecer acá lo descargan. Hacen clic y con este botoncito.